¿Qué tal amigos? Soy Daniel de Alitus. ¿Qué tal amigos? Soy Daniel de Alitus. El día de hoy les tengo un video sumamente interesante que lleva por nombre las 10 terribles profecías para el 2019 y 2020. Y sin más, vamos a empezar. En el número 10 está inundaciones en Europa. Muchos de los países que se mencionan en la profecía de Nostradamus para el 2019 ya tienen una problemática de inundaciones de gran magnitud. Algunos de esos países son Gran Bretaña, Italia y Hungría. En el número 9 está terrorismo. A nivel global, los países europeos, así como Estados Unidos, padecerán una serie de hechos relacionados con el tema de migración, pero también aumentarán notablemente el número de ataques terroristas. En el número 8 está extremismo religioso. En muchas partes del mundo, sobre todo en Medio Oriente, el extremismo religioso desatará desorden y guerras, lo que ocasionará que miles de personas traten de encontrar refugio en otro lugar. Escribió Nostradamus, desde un lugar, aunque para traer hambre, desde aquí vendrá alivio, el ojo del mar como un perro codicioso, porque el uno dará aceite y el otro trigo. Esto no se refiere a la hambruna orgánica, sino a la espiritual. En el número 7 está cambio climático. Este no es un problema nuevo, pero de acuerdo con Nostradamus, iniciando el año 2020, se agudizarán sus afectaciones en el planeta y los líderes políticos tendrían que llegar a un acuerdo respecto a la reducción de emisiones contaminantes. En el número 6 está desastres naturales. Muchos de ellos se sufrirán a consecuencia del calentamiento global. Se registrarán huracanes en diferentes regiones de América, los cuales darán forma a un paisaje devastador descrito por Nostradamus, en regiones como Florida, Texas y Nueva Orleans. En el número 5 está tercera guerra mundial. De acuerdo con Nostradamus, este conflicto bélico involucrará a dos superpotencias y tendrá una duración de 27 años. Se cree que iniciará tras la muerte del papa. Para el mes de julio se espera un eclipse solar, el cual también marcará el inicio del desastre en la Iglesia Católica, pues el asesinato de su líder provocará el caos en todo el mundo. En el número 4 está terremoto en Estados Unidos. Los estadounidenses deberían comenzar a prepararse para el gran terremoto. El evento podrá ser de 8 o 9 grados, lo que lo convertiría en el incidente más destructivo en la historia. En el número 3 está China, la superpotencia. De acuerdo con Baba Banga, otra de las profetas más famosas de la historia, para el 2019 China se alzará y consolidará como la nueva superpotencia y la humanidad descubrirá una nueva fuente de energía que revolucionará la tecnología. Este importante hallazgo podría realizarse en la India. Además, previó un colapso económico en Europa. En el número 2 está intento de magnicidio. Baba Banga también predijo que en materia de política hay que tener mucho cuidado, pues el presidente ruso Vladimir Putin sufrirá un intento de asesinato. Además, sobre el mandatario estadounidense, Donald Trump indicó que sufrirá una misteriosa enfermedad que le causará náuseas, traumas cerebrales y pérdida de la audición. Y en el número 1 está tsunamis y meteoritos. Esta mujer, Baba Banga, predijo para el año 2019 y el próximo 2020 una serie de desafortunados fenómenos naturales. Para empezar, señaló que los terremotos serán mucho más frecuentes en distintos puntos del mundo. Además, los tsunamis arrasarán con gran parte de Pakistán y la India, así como algunas partes de Japón, Indonesia y China. Por si fuera poco, de acuerdo con ella, se espera el impacto de un meteorito de tamaño gigante en Rusia. Y esto fue todo en el Top Paranormal. Si te gustó, compártelo, te agradecería pulgar arriba. Suscríbete y coméntalo si tienes algo que añadir. Muchas gracias por ver el video. Recuerda que... Soy Daniel de Hálitus. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!